Bienvenidos al Departamento de Icteología del Museo de Historia Natural. Aquí en este departamento de investigación, nosotros estudiamos los peces peruanos con énfasis en aquellas especies continentales, es decir, aquellas que habitan ríos costeros, región andina, Amazonía y en el Titicaca. Nosotros tenemos la colección más grande de todo el país, con aproximadamente 72.500 lotes, que en número de especímenes, es decir, en número de individuos, representan un poco más de 600.000 especímenes. Literalmente, eso es varias vidas si quisiéramos estudiarlos todos. Hemos estado trabajando en la documentación de especies de peces de la región Loreto, de toda la cuenca del Ucayali. En el Ucayali estamos hablando de más de 700 especies de peces que habitan en la cuenca hidrográfica más grande que tiene el país. Ya hemos sacado un trabajo científico con respecto a ello. Van a poder observar algunas muestras que tenemos aquí en nuestra colección científica, entre ellas, peces eléctricos, es decir, que producen electricidad para comunicarse, algunas especies inclusive para poder alimentarse, que es el caso de la anguila eléctrica, propiamente dicho, vagres de diversos tipos, vagres acorazados, es decir, el cuerpo cubierto de placas, otros sin ninguna escama, con barbos muy alargados, peces pequeños, algunos de ellos ornamentales, que también tenemos aquí en muestras, pirañas, que también es muy llamativo, varias especies de pirañas que hay en el país. En Amazonía hablamos de más de 12, 13, 14 especies de pirañas distintas que tenemos en el país. Entonces es un poco que se van a mostrar ello para que conozcan y aprecien este patrimonio que es la diversidad peruana.